Bueno, esta canción no se dice que será mentira o verdad Pero algo dice acerca del tiempo Y acerca de separarse, juntarse, las relaciones son muy complicadas Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no eres feliz y eso me pasa a mí también Es que hemos perdido la frescura del amor El respeto entre los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque mejor no dejas que me vaya por un tiempo Sin decirte que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es que no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas ¿Qué difícil es hablarte y no comprender? Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Que mejor no dejas que me vaya por un tiempo Sin decirte que al momento te vas a quitar la vida Si me voy de tu lado es que no quiero perderlo Si me voy de tu lado es que no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Hoy de tu lado es que no, quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos, solo es el sol. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si me quedas o me olvidas. O me olvidas. O me olvidas. Solo una vez. Solo una vez. No me olvidas. Solo una vez. Gracias.